...para, junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra pacha. ¿Segura opinión sobre la pucha? Gracias. Bien. Fuera del expresidente de la República, Eduardo Frei, están invitados también Gabriel González Videla, que en este momento hace su entrada, su llegada a este sitio de la Alameda con Cami. Buenas tardes, señor González Videla. Buenas días. Buenos días. ¿Su opinión frente a la Junta? No tenemos palabras con que agradecerle a la Fuerza Armada de Chile de habernos salvado de la guerra del comunismo. Estamos todos a punto de perecer, dada la organización paramilitar que ellos tienen organizado. ¿Qué opinión tiene del futuro de Chile? Está salvado. Estamos salvados. Muchas gracias. 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 Gracias.